Música 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 ¡Gracias! 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 El Lyon, El Lyon, El Lyon, El Lyon... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 MMA, Muay Thai, Boxx, Jiu Jitsu y mucho más en la mejor academia de la región, Scope Fight Grace Elite. Melhore su estilo de vida y tenga una vida saludable. Turmas, femenina, infantil y adulto. Scope Fight, avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636 6749. ¡Suscríbete al canal! Avenida José Faria da Rocha, 5369 Eldorado, Contagem. O próximo episódio do Desafio 4x4 Thai Box, e a penúltima luta da competição, Bruna Eduarda contra Alessandra Ferreira. Bruna tem a chance de marcar a terceira vitória para Scope Fight liderar a competição. Bruna Eduarda contra Alessandra Ferreira. 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 Gracias por ver el video.